Señores bienvenidos nuevamente a Club Honda, el día de hoy estamos llegando precisamente a la agencia de autos Honda nos dirigimos para el área de servicio ya que le vamos a cambiar el clutch al SI Les comento y les hago este video porque muchos pueden tener dudas referente a fallas en este tipo de autos Y la mayoría de los videos pues están en inglés Así que en este video les voy a explicar cual fue la falla que me hizo mi coche Obviamente tienen que llevar el diagnóstico el suyo pero más o menos para que se den una guía Y no se los chamaqueen diciéndole que son cosas que no son Pues bueno principalmente la falla que me hizo el coche fue que el pedal del clutch se iba hasta el fondo Hay algunos que se les pone duro, que no entra a la velocidad, que no entra al cambio Esto a mi me lo hacía después de exigirle un poco al coche, de hacer los cambios un poco más rápidos Se empezaba a aturar la planca de velocidades Entonces pues ya lo traje al diagnóstico Y ahorita vamos para el área de servicio A que pues le cambien el clutch También me comentaron Que Era el cilindro maestro Entonces pues vamos a ver como nos va Y si queda solucionado este problema Este es el clutch que nos llegó Lo compramos por Mercado Libre Patrocinanos Mercado Libre Y bueno este es un Exedi Ahí viene adentro Y bueno vamos a ver si podemos abrirlo en el área de servicio Para poder grabar que es lo que trae adentro este clutch ¡Gracias! 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 Ahorita ya acabaron de reparar el clutch del coche y les voy a explicar qué era lo que a mí me hacía en esencia lo que me estaba pasando es que el pedal del clutch al momento de circular tal vez una hora hora y media y estándole exigiendo unos cambios más ágiles el coche el pedal empezaba como que a tantito ponías el pie en el pedal del clutch y se te iba se ponía muy suavecito y había que presionar hasta el fondo el clutch para poder hacer el cambio de la velocidad y que entrara correctamente si no lo metía hasta el fondo como que se me atoraba el pedal entonces es una falla que me esperé a juntar una lana y traerlo a la agencia y aquí que me hicieran el diagnóstico para ver qué pieza era exactamente y pues bueno, manera de ejemplificar cuál era la falla ya que ahorita ya la corrigieron por ejemplo ahí está el pedal del clutch y lo que hacía era nada más poner el pie aquí a esta distancia y el clutch se iba facilito ni bien ponía el pie y con el peso de nada más así de ponerlo el clutch se me iba hasta acá entonces estaba muy flojito ahorita pues como ven ya hay que presionar y regresa normal realmente esa era la falla que a mí me empezaba a hacer y pues ya quedó ahorita si se dan cuenta tantito pongo el pie y se hunde pero no se va hasta el fondo antes ponías tantito el pie y se iba así esa era la falla que me estaba haciendo y cuando hacía los cambios pues tenía que hacerlos bastante marcados para que pudiera entrar la velocidad y esa era la falla que me estaba haciendo principalmente bueno aquí les voy a enseñar las piezas que se cambiaron fueron dos piezas y bueno esto lo compré en Mercado Libre no me patrocinan pero ahí las adquirí y son las siguientes esto fue lo que se le cambió aquí adentro venía el clutch era nuevo aquí viene la el que será el plato y este es el que traía también se le cambió el collarín este es el anterior y lo curioso es que aquí el clutch estaba desgastándose pues de manera irregular a veces agarraba aquí y a veces agarraba acá también era excedí también se le cambió a esta otra pieza aquí viene el centrador que envían para que quede perfecto obviamente eso pues ya te lo regresa está padre y también se le cambió el cilindro maestro que es esta cosita decían que estaba dañado y creo que sí el otro no se hacía así o no sé si por la presión es que está tan flojo pero bueno el chiste es que ese es el cambio este sí era o es original era el original esta es la marca del original el otro era FTE ahí viene su cajita y vamos a ver qué tal sale costos en el clutch y el cilindro que eran estas dos piezas aquí en la agencia salían en 32 mil pesos Mercado Libre con el número de parte que nos dieron aquí en la agencia salió en 5.500 esta pieza el clutch completito y 1.300 la bomba realmente habían otras más económicas pero esa te ofrecía garantía se compró una garantía extendida de un año y esperemos que no nos falle pues bueno señores así que sin más esa fue la pieza que se le cambió al SI gracias por estar viendo los videos suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima más